Participó CDH en el tercer encuentro de personas con discapacidad en Ciudad Juárez. Emitió CNDH recomendación a Pemex por violencia obstétrica. Iniciaron en Puebla campaña informativa para erradicar estereotipos de género. Esto y más en su noticiero DH Web Noticias. El pasado sábado 14 de octubre, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua en Ciudad Juárez participó en el tercer encuentro de la Red Regional de Familias con Hijos e Hijas con Discapacidad, la cual tiene como objetivo informar sobre distintos temas relacionados a la discapacidad para que los niños, niñas y adolescentes no sean víctimas de discriminación, así como el trabajo conjunto sobre diversas estrategias para lograr incidir e impactar de manera positiva en la vida de estas personas. Alrededor de 150 padres y madres de familia manifestaron sus opiniones en cuanto a sus experiencias y cómo la discapacidad, más allá de las limitaciones de sus hijos e hijas, las barreras del entorno físico y las actitudes discriminatorias son las que no han permitido una igualdad de condiciones. El Centro Penal de San Pedro Sula fue escenario entre el 2004 y el 2016 de más de 60 hechos violentos que dejaron un saldo de al menos 215 personas muertas y alrededor de 115 heridos, según un recuento del Estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras. El análisis del organismo reveló que todos esos hechos son producto del retardo de la justicia, la ausencia de una política de seguridad efectiva, la mala distribución presupuestaria, la inexistencia de un programa de integración social, el alto grado de hacinamiento y la incapacidad mostrada por el Estado hondureño para resolver de manera efectiva la problemática de los centros penitenciarios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió la Recomendación 41-2017 dirigida a Petróleos Mexicanos por inadecuada atención médica y violencia obstétrica en agravio de una mujer que ocasionó la pérdida del producto de la gestación en el Hospital Regional de Pemex, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Tras analizar el caso, la CNDH acreditó violaciones a los derechos a la protección de la salud, a la información en materia de salud y una vida libre de violencia, atribuibles a personal médico de ese hospital. Por lo anterior, la CNDH solicitó a Pemex indemnizar o compensar a la víctima, otorgarle atención médica y psicológica e inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas para que tenga acceso en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, presidida por Adolfo López Vadillo, inició la campaña de sensibilización e información para erradicar estereotipos de género en los órdenes de gobierno estatal y municipal. Como parte de los objetivos, esta campaña pretende sensibilizar a los servidores públicos estatales y municipales en el respeto a los derechos humanos y la importancia de la no discriminación para la inclusión de personas, además de erradicar los roles y estereotipos de género en las instituciones públicas y fomentar que los funcionarios promuevan el respeto a los derechos humanos. Algunos de los temas que se incluirán son la igualdad de género, inclusión, derechos humanos, estereotipos, discriminación, entre otros. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se sumó este 16 de octubre a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, adoptado con motivo del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 1945, con el objetivo de luchar contra el hambre y la pobreza en el mundo. En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó recientemente que 20% de los hogares vive un proceso que comienza con la reducción del consumo de alimento por falta de acceso físico y o económico que les puede llevar a padecer hambre y derivar en la desnutrición. En la Ciudad de México, 11.5% de los hogares viven en situación de carencia por acceso a la alimentación. Eso es todo por nuestra parte, mi nombre es Marcela Zamudio y la esperamos en el siguiente noticiero DH Web Noticias.